Este Photoshop, Santiago, no te lo robo, ¿eh? Mirá que yo de alguna arruguita me saco, pero vos me ganás, ¿eh? ¿Qué Darío lo haces? A ver, lo dices por él, igual. No, no, lo amo. No, no, chico. Eso no lo ganaste, ¿cómo fue? Ella dijo. Y para mí lo que hace con vos y con Nico, mi perspectiva de hacer las cosas, ¿sabés por qué lo dijo acá adentro? ¿A quién votó? Porque tiene miedo que se lo griten. ¿Y sabés por qué fue a votar? ¿Por qué fue a marcar? Hay que crear contenido, porque cuando prestes de go, no es divertido ver a la gente durmiendo. Punto. Y para mí, hijo, fue por la vez cachita. Es marcar, es ir a donde voy, hijo. Que me digas, joder, bolada, estoy acá hace cuatro meses, quiero dar una cita, me lo sacamos a mi, Nico. Claro. Yo sé que no duerme un choto, así que... Sí, ¿cómo? Que él dice que... Que los votos esos, que ella sabe que le vienen a gritar todo. ¿Entendés? Sabe, no hay ninguna, boluda. Cuando fue ahí, ¿por qué dijo que votó a Virginia y a Nico? Tiro el mismo chamuso que tiraba a Ariel, Romy. Ella se ataja. Ella te ataja. Entonces, cuando me viene a gritar, yo te le conté. No, sí, yo te conté. Sí, yo te dije, no tengo drama. Afuera, los marcas, para él, afuera. No sabes lo que dijo en la confesión. No te vas a ver. Emanuel va a hablar con el grupo, está hablando con el grupo de Coti, a ver cómo le marca las cosas a los chicos y después los gritos la dejan en evidencia. ¿Qué es decir? Obvio. Obvio, boluda. Por eso no hay que dormirse en los laureles, tampoco hay que subestimarla, tampoco. Pero nadie se duerme. No. Nadie la subestima. No, pero hay que estar atentis. Y tampoco estar prestandole tanto, tanto la vida como hacen los chicos, yo no sé. Y bueno, amigo, vos sabés que ellos son así, ¿sí vos sabés? A veces es raro. ¿Lo han hecho con todo? O sea, raro. Y no, porque sabés, amigo, que son los más manipulables de él. Sí. Está clarísimo, culado, ¿qué? Martín, vas a ser manipulables. Buah, bueno. Martín, amigo. Lo conocés hace cuatro meses. Sabés que es un culado bárbaro. Sí, cuando le conviene a mí, no es manipulable. No. Ahí, para mí, los más manipulables son los otros, ¿no? Sí. Y bueno, sí, no es solo él. Bauti no, es chino. El chino no, Nico. Sí, directamente puede caer uno, puede caer el otro, pero... Si cae uno, cae el otro. Así de una. Sí. Y bueno, si cae uno, cae el otro y caen los tres. Así de una. No, no tiene que caer los tres. Puede caer uno solo, que puede ser Nicolás. No creo que caigan todo el grupo junto, ¿no? Yo soy igual tipo a lo mío que discute, yo lo digo, no tengo drama. Si lo digo es porque no tengo drama que se sepa, mi punto de vista. También se lo dije a Bauti. Yo no me cago con nada. O sea, yo voy a decir lo que yo tenga ganas y opino lo que tengo ganas. Y más vale. Más vale. Y para mí todo eso del show que hizo ahí, en la comunidad, es como eso. Y más dice que lo que acaba de pasar con Coti en el living, o show, todo ese show que armó, que está llorando, que empezó a llorar hace como una hora. Ahora ya no, pero el show lo hace. Es como el show que hizo. ¿Tenés el micrófono? Sí. Ah, que se fue salada, ¿sí? ¿Es este qué? ¿Qué lloran? No le chupo un huevo igual los gritos. Dale. Ah, yo chupo un huevo todo. No le chupo un huevo los gritos. ¿Le chupo un huevo todo? No. Ay, Emma. No, volvá. No, no, porque los gritos se echaban. Mira, nosotros estamos hace mucho y también tenemos fandomcito. Lo que quiera. Un par de seguidores, ¿sí? Ay. Tomá, Emma. Ya, no, hijo de puta. Gracias. La cara de ahí. La cara de ahí. Estamos mirando, estamos mirando la casa en vivo. Emanuel metiendo fichas contra Coti. Y entonces, mientras se clava un panqueque tras otro dulce de leche. O sea, yo pensé que no me iban a venir a gritar. Los fans de eso, de la gente, ni Bauti, de la gente de él. Yo a mí no me gritan ni bostas, pero la gente... ¿Ven a gritar? Igual, ¿por qué habrán gritado Coti traidora por lo del año pasado? No. 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 ¿Coti traidora? ¿Porque votó a Nico? Sí, porque hay algo acá que hay algo entre. Por más que se lo diga, ¿no sabe lo que se dijo en el confesionario? Sí, bueno. ¿Vos te pensás que te voy a contar? No. 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 Pero para mí es por el año pasado, boludo. O sea, ¿cómo podés ser traidora en dos días? Claro. Dos días, boludo. No, es como un mensaje. Claro. Como tipo, yo lo tomo como acuérdense. Cuidado, cuidado. Acuérdense de lo que hizo el año pasado y con quién estamos tratando, ¿no? Acuérdense de que es una traidora. No, porque ha sido traidora. Pero es para los pibes porque lo están viendo con los pibes. Un mensaje para los chicos. Sí, porque está en el editor de Nico. Claro. Nico, te amo. Sí. Nico, te amo. Ya te voy a encontrar, hermanita, seguidora. ¿Era una chica? Sí. Ya la había ingritado igual a Nico. Te amo, pero varones. Nico, te bancamos. Nico, te queremos, Nico. Ay, qué lindo. El día que estábamos los días llorando afuera. Miramos vos, yo, Nico. Estábamos los tres. En esa época. Nico, te amo. ¿Y qué más, Nico, te amo? Eh, culipogio. No, costi traidora. Nico, coti te votó. Nico, coti te votó. Eh, aguante, julipogio. ¿Qué tiene que ver? Alguien dígame qué tiene que ver. Bueno, aguante, julipogio. Porque, ¿cómo cayó Julieta Pogio en todo este quilombo? ¿Cómo cayó Julipogio en todo este brollo? Quiero evitar eso. Claro, pero pará. Ya sé, pero si no está en el programa, Julipogio. Ya sé, pero logramos. Coti, boluda. Porque no la van a ganar Coti. Es una competencia. Claro. Es un grito en contra de ella. Sí. Es un grito en contra de Coti, punto. No importa. Punto. Pero, ¿por qué tenemos que saber nosotros eso? Si ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, pero no puede ser para ella. ¿Y qué nos tiene que interesar? Para que no nos olvidemos. Pero es para ella. ¿Qué nos tiene que interesar igual? O sea, si ya no nos interesan los gritos, ¿por qué nos interesaría ese grito? Sí, igual. Es que eso también. Culipogio. No entiendo nada. Te amamos y, o sea, no. Era para ella, o sea, para que aguante culipogios. Claro. En la mesa dijo que ella no tiene ningún problema con culipogios. Igual yo no, yo... Por eso yo ahora prefiero tener una relación abierta. ¿Por qué otra vez cornuda? Ay, no, basta. Ya me tiene harta esto. ¡No, no, no! Hola, Furia. Buenas noches. Justo estaba preguntando por vos. No me tires esa de la nada, porque... A ver, dame algún contexto, hija, porque yo no sé de qué tal. ¿Cómo cornuda? Explícame más. Arrancó de la nada, tipo, no, porque yo no quiero hacer una cornuda de vueltas. Pero pará. ¿Qué onda? No entiendo nada. A ver, pará, volvemos a ver de qué estaba hablando. Aparece, aparece furia. Y yo no lo sé. Aguante culipogios. En la mesa, dijo que ella no tiene ningún problema con culipogios. Igual yo no, yo... Por eso yo ahora prefiero tener una relación abierta. Porque otra vez cornuda, ay, no, basta. Ya me tiene harta esto. Que haga lo que quiera, que sea feliz. Yo te digo, la verdad, no, yo no podría tener una relación abierta. Para eso me quedo soltera y picoteo cuando puedo. Mal. Yo prefiero eso, boludo, porque si no me hace mierda. Yo soy... No sé cómo explicarlo. Eso es muy de cosa. Muy de anime. ¿En serio? ¿Hentai? He mirado una vez, pero... ¿Porno hentai? Ya quería todo, me le metían porno. ¿Porno hentai, chicos? ¿Qué carajo? ¿Qué dice? Bueno, podemos empezar con la charla sexual de la noche. ¿Nunca viste una mina en bolas con, no sé, vestida de Pikachu? Dale, boludo. Igual no me calienta mucho eso, no, boludo. Mirá que estuve con minas que se venían disfrazadas, todo, y la reproducción, ¿viste? Y es como que... Es una tarada. Una mina en bolas vestida de Pikachu. ¿Qué dices? Está bueno. Pero... Pero... Es como que es raro. Yo, por ejemplo, no me disfrazería ni en pedo. Creo que sería un cringe de acá a la China. No me disfrazo ni en pedo, boludo. Tampoco está mal. Hay mucha más por ahí en la lencería, la ropa interior linda de la mujer, ¿entendés? Yo, Máximo, le hice una esposa y taparme los ojos. ¿Sí? Me tapé los ojos. No, con las manos, ¿vale? Sí. Yo la de acá así. Estuvo bueno. Lo de las esposas es como... Bueno, eso está bueno. Bueno, a mí me gusta todo eso de... Con la esposa, un... ¿Qué le decís, Mauro, esposa, látigo, vean? Mauro, dejáte de joder, Mauro. Que apenas juega la bolita, Mauro. ¿Qué te me venía haciendo de las esposas? Dame látigo, dame látigo. Hay que ver quién le da látigo a quién, Mauro. ¿Macanazo? Amo, 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 el teléfono. Ese, en verdad, así, el chilo. Ahí, ¿viste? Ese es el chilo. No te cuesta, ¿eh? Bueno, una vuelta fue un mantelo. Una chica que tenía... Que tenía cosas como para que vos te puedas hacer poses. Un par de cosas raras para colgarte. ¿Dónde quedaba? Pausa. Les voy a poner este audio. Le mando un beso al chico. Escuchen esto. Hola, Lauche, querido. Bueno, estoy aquí en el telo. Se me fue la mina. Y bueno, te estoy mirando a vos. Sacá cuenta. Y tal, me voy a quedar hasta más tarde. Bueno, por lo menos para quitar la plata. No sé. Ahí le vamos a río. Abrazo, amigo. Fue el clásico del año pasado. Pobrecito. La mina nunca llegó y se conformó conmigo. Oh, Lele. Hola, Lauche. Sí, se la come. No, ese no era, ese no era. Saludo, Lauchita. Sí, no, ese no era, ese no era, ese no era. Pobre, sí. Pasó el año pasado. Yo tengo los obvios del año pasado, algunos. Pobre, me quedó ahí como siempre, siempre. Me quedo pensando, pobre. Mirá con lo que se conformó conmigo. ¿Viste? ¿Saben cómo? Muy lindo, ¿eh? ¿Dónde quedaba? Tenía para agarrarte y quedaba con las patas para arriba. Y viste, vos entrabas por el costado. O había un asiento como que se acostaba boca abajo. Y podían ir a las piernas en una posición rara. Pero estaba muy bueno. Ah, bueno. Muy bueno. Premio. Premio. ¿Yacuzzi, todo? ¿Yacuzzi? ¿Yacuzzi, no? ¿Yacuzzi siempre? Sí, sí. ¿Qué querés, la habitación siempre? Si no hay, vas a buscar otro. No sé si conocés ahí por el Tizangó, por ahí. No, no conozco. Castelar. La última vez que... ¿Conocés el Jumbo de Morón? ¿El Plaza Oeste? Plaza Oeste. La colectora que costea toda la autopista. Sí, es donde está. Esa le llaman a Castelar y Tizangó. Y bueno, está pleno. Toda esa colectora está lleno de hielo. Lleno. Es como Panamericana. De hielo y de la mano a la vuelta. Es como Panamericana. Es como Panamericana. Algo así, claro. Sí, mandaron a la burapa soeste. Es re lejos. Ah, vos te quedas lejos, claro. No, a mí me queda un toque. Yo en la moto llevo 15 minutos. Claro. Claro, es un montón que no voy a volver. ¿Cómo llegamos? No, ya me lo imagino a más de uno haciendo lista, mirá. ¿Quieren agarrar lápiz y papel y anotamos la cantidad de telos que hay en la Panamericana o no? Retrocedo, yo no tengo problema. Mientras no me culpen a mí de cosas, a mí no me metan en quilombo. ¿Piquen? Retrocedemos un poquito. ¿Puede ser? Sí, yo la última vez fui hace dos meses a ver la película. ¿A dónde entras? Al cine, claro. Con mi hermanita fui. Mirá vos. Había entendido cualquier cosa, por eso, perdón. Iba a decir algo y dije, no, voy a chequearlo de vuelta, no entendí cualquier cosa. La última vez que fui a un tele cuando fui a mitad del año pasado, porque salí con una chica de Pilar un par de veces, ir hasta casa, fuimos, salimos por allá y volví, es un parama ahí. Nos recorrimos, amigo, todo lleno. Todo lleno. Todo lleno, amigo. Todo pernotado. Yo les decía, che, boludo, ¿qué onda? Lo están poniendo todo hoy. Boludo. Bueno, los días que se complican mucho son los fines de semana. ¿Viernes y sábado? No, viernes. Tenés que ir antes de las 12 para enganchar un habitación. Porque se llena todo. Fue a que ser pago. Todo, 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 todo. Encima medio me peleé con ella, yo dije, la seguidora de Romy. Es la única vez que estuve en Versus. ¿Estuviste en Versus? Sí, cuando me votó Romy. Ay, mirá. ¿Cómo se va? ¿Por qué te la peleó? Yo fui vos y se fue show. Atenten porque Virginia acaba de confirmar a todo un país que la odiaba a Romina con todo su corazón y que lo ocultó. Igual ya lo sabíamos, Virgi, pero bueno. Eso fue porque Emma hizo campaña por Joel. Pero nada, le contesté. Me tenía la bola llena. La verdad que me tenía la bola llena. Esa fue la vez que... A mí no me gustó para nada que entre, ni la disfruté, ni la chota. Me quería matar. La primera vez que lo dije. Me quería matar. Pero porque es muy... A mí no me cayó para nada bien. Vamos a ver lo del complot. ¿Qué sé yo? Que Julia quería volver a jugar con él. ¿Qué le dijo el chino? Y que Manzana quería jugar con él. Y que Manzana también quería jugar con él. Y Manzana estuvo hablando mucho con el chino. Sí. Sí, Manzana está claro. Hay un objetivo, punto. A veces los grupos se juntan por un objetivo y después siguen siendo grupos. Sí, obvio, se dividen. Claro. Que de hecho es lo que dice, que le dijo el chino hoy, Manzana. Ponele que hay dos objetivos, ponele. ¿Y después? Claro, el chino le dijo y después. Y Manzana dijo... Y después veamos qué hacemos. ¡Darío! 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 Gracias, me escuchaste, Darío. ¡Movete un poco, hijo! Me das la espándal, sinvergüenza. Bueno, dormí tranquilo. Vamos a mirar el complot y... Y nos vamos a los audios. Vamos. ¡Movete un poco, hijo! 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 ¡Movete un poco, hijo!